Que tal amigos, les saludo aquí su amigo Eduardo García, directamente de la Gran Anfiteatro. Estamos aquí con Baby Love, una luchadora que graciamente el día de hoy se va con la derrota. Pero, ¿qué nos puedes decir acerca de la afición aquí en Don Marido? ¿Cómo la sentiste? Pues muy bien, nos apoyaron más o menos. Nos favoreció que teníamos a The Tiger Boy, que es de casa. Pero, pues me sentí muy contenta. El apoyo del público fue muy bueno. ¿Tú alguna rivalidad que tengas aquí? ¿Algo de que digas, sabes qué, me quiero enfrentar a un mano a mano por este luchador? O sea, que le diste una carrilla, una resia en los ríos. No, la verdad, ahorita no tengo ninguna rivalidad en mente, pero estoy abierta a la rivalidad que me quieran, en la modalidad que quieran ponerme. Yo puedo enfrentarme a quien sea. Y espero que aquí en la Arena Anfiteatro se me dé una buena rivalidad con alguien de aquí de Nuevo Laredo o de donde sea. Bueno, mira, ¿qué sorpresas que tengas ahorita para el 2022, aparte de vivirlo? Pues ahorita, gracias a Dios, he tenido mucho trabajo, tengo mucho trabajo. Espero seguir estando en el gusto de la gente. Voy a seguirme preparando, tanto como luchísticamente, físicamente, en imagen, en todo. Y pues, que esperen muchas sorpresas. No les voy a decir mucho, esperen muchas sorpresas porque este año vengo con todo. ¿Algo que le quiere decir la afición de Nuevo Laredo a la Arena Anfiteatro? Muchas gracias por asistir cada viernes aquí a la Arena Anfiteatro. Y espero seguir regresando viernes tras viernes para que sigan disfrutando de un gran cartel de lucha libre. Dejanos tus redes sociales ahí para que te sigan. Baby Love Luchadora en Facebook, Instagram y TikTok. Y aquí la banda, un saludote, buenas tardes. Bye, bye. Baby Love Luchadora en Facebook, Instagram y TikTok. Baby Love Luchadora en Facebook, Instagram y TikTok. Baby Love Luchador en Facebook, Instagram y TikTok. Los platanitos se pueden quitar, gracias. Y esta manita está en la cancha en la cancha en YouTube. Baby Love Luchador en Facebook,reibs. Premier Luchador en Facebook, Instagram y TikTok. ¡Seguete! ¡Muy bien, gracias! ¡Se ha convertido el Julio de los mejores! En su cuarta carrera, han tenido los campeonatos y el otro va a Oye! ¡Voy! ¡Aaah! ¡Que le salga, pervigo! ¡Aaah! ¡Que hoy no quiera caminar! ¡Aaah! ¡Se dispone en movimiento! ¡Aaah! ¡Voy! ¡Voy! ¡Se dispone en movimiento! ¡Voy! ¡Voy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Voy! ¡Voy! ¡Aaah! ¡Voy! ¡Aaah! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Seleccionados a los técnicos Que vale la ley que se va a pasar Segunda, Marilisa Seleccionados a los técnicos 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te diviertes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno! ¡Dos! ¡Seis! ¡Fuego! ¡Seis! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Gracias! ¡Te acuerdas de la abuela! ¡Hola! ¡Una copia! ¡Wow! ¡Oh! ¡Se quitó! Se quitó ¿Qué es? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, güey! ¡Eso se dio buena, ¿eh? ¡Eso se dio un feo! ¡Suscríbete! Vamos a mandar dos trozos ¿Qué tiene? ¿Tú? ¿Donos hijos? ¿No tiene salsa? ¿Me gustan las salsas? Ni pica, Laura, no sean más buenas Ni pica, no sean más buenas ¡Pelones con piojos! No hay No hay... No hay bolsita ¿O no puedo veya otra canta? Una tortura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!